Buenas tardes amigos de Leyes.p, Pasión por el Derecho. Mi nombre es Jefferson Moreno Nieves, soy abogado penalista al mitigante y el día de hoy quisiéramos conversar un poco respecto a la casación 147-2016 Lima. Ha traído muchos revuelgos en la jurisprudencia nacional respecto a la delimitación de algunos conceptos. La Corte Suprema ha establecido que los términos prórroga y ampliación no existen en el sistema procesal, que sólo existe el término prolongación de presión preventiva. Pero más que una diferenciación gramatical, que obviamente se hace a simple vista porque cuando uno revisa el código lo único que encuentra es prolongación, más que esa diferenciación gramatical, la diferenciación también es sustancial porque a consecuencia de eso la Corte Suprema ha establecido que cuando, por ejemplo, Fiscalía, en el primer requerimiento de prisión preventiva que hace por el plazo de nueve meses, y este requerimiento es declarado fundado sólo por el plazo de siete meses, esos dos meses restantes no pueden ser luego objeto de una ampliación o prórroga. Eso es ampliación o prórroga. La prolongación es la figura por la cual el código permite ampliar por nueve meses más, lo que quiere decir que lo que no te dijeron como máximo ya lo perdiste. O sea, no podrías volver al Poder Judicial, tocarle la puerta y decirle como tú me diste sólo siete, ahora dame dos. ¿Cierto? Y si es que, por ejemplo, te dan el máximo, eso implica que en la prolongación, si es que tampoco te dan el máximo, luego no puedes regresar a decir de los nueve que me diste ya será el siete, vengo por nueve más. Sí, pero sólo te voy a dar siete. Entonces, esos dos que restan no puedes regresar otra vez a pedidos. De ahí que, por ejemplo, haya nacido este concepto que es llamado interpretación porque no está en la sentencia, no existe la prolongación de la prolongación. Es correcto decirlo así porque sólo puedes prolongar de la prisión preventiva a una persona una vez, sólo una vez, porque como la prolongación sólo está permitida en el código una vez y los términos prórroga y ampliación no existen, esa es la única. Es imposible que Fiscalía regrese a pedir aquello que no le dieron como máximo. Y, por supuesto, en casos complejos igual, dieciocho meses primero, prorrogables por dieciocho meses más, que no te den el máximo, no quiere decir que puedes regresar a solicitarse y ponga el tiempo que no te dieron como máximo. Eso, en cuanto a la tasación 147.016.